Y no es para menos, el extremo marroquí volvió a dar la victoria con sus tantos a los pupilos de Pachisalinas. Dos goles, dos partidos, seis puntos. Todo ocurría en el campo del Lealtad de Villaviciosa. El cuadro Astur puso en apuros de inicio a los alvinegros ayer de rojo. El ex-burgalesista Montero fue el principal peligro de los del Principado. Poco a poco el burgo se fue asentando en el terreno de juego y el Lealtad terminó el primer tiempo encerrado en su área. Con tablas en el marcador se llegó al descanso. En la segunda mitad, el Lealtad salió con nuevos bríos. Sin embargo, el Burgos, poco a poco, de nuevo tomó el mando hasta la llegada del gol. Centro de David Martín, cabeceado por Yusef, quien batía Javi Porrón. El Lealtad notó el golpe. Salinas movió banquillo y los del plantío pudieron sentenciar en esta acción de Carlos Álvarez. Ya con el tiempo cumplido, Eneco tuvo la última, pero su disparo se fue cruzado. Tres puntos de oro que colocan al Burgos en los puestos de honor tras las dos primeras jornadas del campeonato. Quizá cuando estábamos encontrándonos, quizá en nuestro mejor momento encajamos el primer gol. Y bueno, ahí yo creo que les dimos algo más de espacio para que ellos estuviesen más cómodos en el partido. Es un campo difícil, el equipo ha hecho un trabajo yo creo que inconmensionable y bueno, creo que hemos sido las mejores opciones nosotros de haber matado el partido con la de Carlos o con la de Eneco al final. Yo creo que el resultado es justo, hemos sido mejores y bueno, nos vamos con tres puntos francamente buenos para seguir sumando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!